En los ensayos, mucha energía y te salen mejor. ¿Tú sientes que poniendo mucho más energía te salen mejor? Si pones más energía, las cosas te salen bien. ¿Y tú, Golmodi, dónde pones más energía? En las fiestas de Nubeluz. ¿En las fiestas de Nubeluz? En los saltos que él da por ahí, en la piscina. Sí, se tira a la piscina. En todos los juegos. En todos los juegos que tenemos aquí en Nubeluz, todos tenemos que poner mucha, pero mucha energía. Nosotras también, Dalina, en todos los bailes que tenemos para ustedes, los juegos que preparamos, y ustedes, Nubetores, en la casa, tienen que tener mucha energía para hacer todas sus tareas y sus cosas. Sí, y recuerden, como diría, en nuestro sketch, en nuestro invitado nos enseñó un poquito, de que también la energía la tenemos que depositar en todo lo que hacemos. No solamente en el deporte, sino también en cualquier tipo de arte que ustedes tengan, en cualquier tipo de disciplina, de profesión. En todo hay que ponerle mucho cariño, mucha energía. Tenemos hoy también, como todos los días, para finalizar nuestra fiesta, unos invitados súper especiales, que sabemos que a ustedes les van a gustar. ¿Quieren verlos una pasadita? Antes de que empiece la canción de fiesta, los vemos. A ver que desfilen. Vamos a ver. Con la bandera llena de colores, nuestros gigantones. Ahí viene el camello. Avestruz, es un avestruz. Parece un camello. Este es un camello, un caballo. Bueno, no importa. Ya los vieron. ¿Están muy alegres? ¿Ya los vieron? Ahora sí, con ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Sigan ahí con nosotros siempre que ustedes son nuestra energía. Y ahora sí, los queremos mucho. Y hasta muy prontito. Sí, un beso muy grande. Los queremos todos. Mucho, mucho, mucho. Chao. Chao. Levanten las manos. Venga la alegría, vamos a reírnos de la vida Todos con las palmas, beso en el orquesta Síganme que ya empezó la fiesta Que nadie se me ponga triste Recuerden que la risa existe Que siga la fiesta, que está todo el día Fuera la tristeza y que venga la alegría Que siga la fiesta, que está todo el día Fuera la tristeza y que venga la alegría ¡Ey! 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 ¡Que siga la fiesta! ¡Ey! 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 Levante las manos, venga la alegría Vamos a reírnos de la vida Todos con las palmas, beso en el orquesta Síganme que ya empezó la fiesta Que nadie se me ponga triste ¡No! Recuerden que la risa existe Que siga la fiesta, que está todo el día Fuera la tristeza y que venga la alegría Que siga la fiesta, que está todo el día Fuera la tristeza y que venga la alegría Fuera la tristeza y que venga la alegría ¡Ey! 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 ¡Ey!二! ¡Ey! 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 ¡Ey!